Bueno, hace ya muchos... No, no, esperá, esperá. Estamos ya muchos... Hace muchos meses que estamos presos por decisión de Mauricio Macri. Macri nos tuvo... Fuimos presos políticos, todavía hay más presos políticos. Hay que seguir luchando en la Argentina para que no quede ni un solo preso político. Y quiero decirle hoy, en el Día de la Memoria, que a nosotros, de alguna manera, nos fue mejor que a nuestros antecesores en la historia de la vida. A nuestros compañeros los fusilaron en José León Suárez, los tiraron de los aviones, los secuestraron en las mazmorras de la dictadura, los asesinaron. Hoy es el Día de la Memoria y tengo un orgullo tremendo de salir en libertad, gracias al pueblo argentino, el Día de la Memoria. Hoy, Macri, Macri nos metió presos y hoy tenemos que ser miles y miles, centenares de miles de argentinos marchando juntos en las calles. Yo a la una voy a estar junto con todo el movimiento nacional para marchar juntos en pos de la memoria, de la verdad, de la justicia, de la libertad de todos los compañeros que todavía están detenidos. ¿Por qué se producen estas liberaciones? El servicio penitenciario nos ha tratado con mucha profesionalidad. Como diría Amado Vudú, no son simpáticos, son muy profesionales. Y bueno, allí adentro es muy duro. El 60% de la población carcelaria no tiene condena. No tiene condena. En esta cárcel están los hijos de los pobres, los hijos de los trabajadores, los hijos del pueblo. Los ricos no están en las cárceles. No hay ningún pabellón que se llame Panama Papers. No hay ningún pabellón que se llame Bahamas Leaks. No hay ningún pabellón de los que blanquearon, gracias a los decretos de Macri, miles y miles de millones de dólares evadiendo impuestos y blanqueando y dejando sus fondos en el extranjero. Una vergüenza, realmente. Hay gente que no está contenta con esta decisión judicial. ¿Qué les contesta? Mirá, yo a ese sector que es alquilado, quiero decirle que la fiscal que pidió mi libertad, Gabriela Baigún, es la misma que pidió mi condena en la boca. Yo tengo que decir que es realmente una mujer independiente, que obró de acuerdo a su conciencia. Y también quiero decir que tenemos una gran jefa política, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted cree que las detenciones son contra Cristina? Cristina, el mismo día que caíamos detenido, hacía una conferencia de prensa con mi esposa, Alicia Sánchez, mi esposa, mis hijos. No me va a alcanzar la vida para agradecerle todo lo que hicieron estos meses. y quiero agradecerle y quiero agradecerle a todos los compañeros diputados nacionales, Chivo Rossi, a todos, más de 40 diputados nacionales, provinciales, al compañero Larroque, al compañero Guado de Pedro, a Juan Grabois, de la Comisión Pontificia, Justicia y Paz, a centenares de compañeros que no nos dejaron solos, que nos acompañaron de todos los lugares de la Argentina. Luis, Dijo Zanini que estas detenciones son para atacar a la expresidenta. ¿Qué opina usted? Que no tengo duda. Esto es, estas causas son causas trucha, armadas contra Cristina. Por eso aprovechamos. Hoy, para fortalecer la memoria y la verdad, hoy no debe quedarse ningún argentino en la casa. Millones de argentinos tenemos que marchar por memoria, verdad y justicia. ¿Cómo estás de salud, Luis? ¿Qué te dejó los 10 días, Luis? ¿Qué te dejó los 100 días? Me dejó muchas enseñanzas. Acá están, repito, los hijos de los pobres y los trabajadores, los que robaron este país, los que los saquearon, los Panama Papers, los Bahamas Leaks, los que en dos años nos endeudaron en casi 300 mil millones de dólares. No hay ninguno preso. Que sepan que en el 2019 hemos madurado y vamos a volver. no les quepa ninguna duda que vamos a volver. Seguís imputado igual en la causa. ¿Cómo pensás que va a salir el juicio? El juicio es una farsa. El tema del memorándum con Irán no es un tema judiciable, es un tema de opinión política. por eso le quiero pedir a Alicia, vení Alicia, que, que bueno, mi compañera y que nos acompañe, que esté acá al lado con nosotros. Y ella es francista, nuestra nieta, y allá está Charito, mi otra nietita. No saben lo que significa que un grupo de bandidos como Bonadio nos robe la familia, la libertad, las esperanzas, los compañeros, los sueños. Jamás en la cárcel dejamos de estar de pie, convencidos que lo que nos pasaba era pura venganza oligárquica. ¿Por qué cree que la justicia está revirtiendo las detenciones? ¿Eh? ¿Por qué cree que la justicia ahora está revirtiendo las detenciones? Creo que la justicia se está poniendo los pantalones largos y fíjense lo que dijo Edward Prado, Edward Prado, el nuevo embajador norteamericano, ¿eh? Como dice el doctor Raúl Zaffaroni que vino acá, Zaffaroni estuvo tres horas acá y no lo dejaron entrar y vino a verme. ¿Eh? Un gran abrazo a Raúl, jamás me voy a olvidar, como jamás me voy a olvidar que Carlos Escudé, una persona que estaba en las antípodas políticas mías, escribió un libro que sale ahora en abril y que ya salió en España que se llama Y Luis de Lía tenía razón. Por eso quiero también agradecerle a Carlos Escudé y a Raúl Zaffaroni por eso la enseñanza es que hay que hacer mucho, en las cárceles hay mucho dolor, estuvo internado en un hospital lleno de cucarachas, 14 días, está habitado, solo por decir que venía el doctor Zaffaroni, el ministro Garabano es el que tomó todas estas decisiones como anoche hasta última hora apretaban a los jueces para que esta decisión no se pudiera dar. por eso, queridos compañeros, queridas compañeras, es hora de unirnos. Quiero saludar a Alberto Rodríguez Sá, a los compañeros que hicieron el episodio de San Luis, quiero saludar a Fernando Espinosa, Verónica Magario, que fueron los que empujaron junto con el intendente Seco y el compañero de Avellaneda, quiero agradecerle a Agustín Rossi, que me vino a ver acá junto a otros compañeros, a los queridos compañeros de la Cámpora, que tanto hicieron por nosotros, a los curas de la opción por los pobres, que no me dejaron nunca solo, en especial a Horacio Pietragala, a La Roque, a De Pedro, a todos los compañeros, no me quiero olvidar de ninguno, y quiero agradecerle a dos que fueron al compañero Ferrarés, intendente de Avellaneda, a Mario Seco, que ya lo nombré, y quiero también agradecer que está por acá mis abogados, ¿a dónde está? Adrián Albor, vení Adrián, a Roxana Matarolo, vení Roxana, a estos dos, a estos dos, quiero agradecerles todo lo que han hecho, por fuerte el aplauso, no, mirá, yo quiero decir que es hora de madurez, hora de unidad, quiero mandarle a la familia Moyano, a Hugo Moyano, a Pablo Moyano, un gran abrazo, un gran abrazo a Hugo Yasky, mi querido compañero de la CTA, a todos mis compañeros que me reivindicaron como preso político, y quiero decirles que es un tiempo de unidad potente, tenemos que volver en el 2019, hay que desalojar del poder a esta oligarquía mafiosa que nos está haciendo retroceder el país a épocas terribles, a épocas de endeudamiento, de violación de los derechos humanos, de violación de los derechos civiles, por eso hoy no hay descanso, hoy no Francisca, que vamos a ir a marchar, vamos a ir a marchar con todos los compañeros, el orgullo tremendo de que en el día de la memoria vayamos a honrar a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos que están siempre más fuertes, más fuertes, ahora y siempre carajo, el orgullo